La Organización Internacional para las Migraciones ha registrado 21 decesos de centroamericanos por accidentes en La Bestia, el tren que atraviesa todo México y que es usado por los migrantes para llegar a los Estados Unidos. Cifras de la Organización Internacional para las Migraciones, en lo que va de año, reportan que más de 14.000 personas de América Central se presentaron ante autoridades de migración mexicanas. 13.000 fueron deportados a sus lugares de origen. De los que han logrado avanzar, 21 han fallecido. Pero la culpa no es solo del tren de carga en el que viajan ilegalmente, el crimen organizado es otra causal. Aunque muchos mueren al caer del tren, otros son víctimas de Lampa. La cifra de decesos en la frontera de México con América Central es mucho menor a los 84 muertos que se han registrado de enero a abril en la frontera de México con los Estados Unidos.